Desde que te conocí no he dejado de escribirte ni pensarte hasta en el aire perdiendo el tiempo pensando que esto no era cierto ahora lo veo, ahora lo siento y es que aún sigues siendo tú sigues siendo tú aún aún recuerdo esa vez que me robaste un beso mi amor me abrazaste te quedaste y es que aún sigues siendo tú sigues siendo tú aún sigues siendo tú sigues siendo tú aún no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!